Por primera vez, El Salvador reconocerá los registros sanitarios de medicinas y vacunas que aprueba México, anunciaron los titulares de las agencias sanitarias de ambos países, Michael Arriola y José Vicente Cotto. El Salvador se convierte así en el segundo país latinoamericano que reconoce los registros sanitarios mexicanos después del Ecuador. Las agencias sanitarias de México y El Salvador firmaron un memorándum de entendimiento en materia de cooperación para ampliar el acceso de sus poblaciones a más y mejores fármacos. El memorándum incluye un mecanismo de aceptación de registros sanitarios para que los productos que posean un registro sanitario emitido por la COFEPRIS sean aceptados de manera expedita en El Salvador. Hoy estamos formalizando un documento donde estamos compartiendo tres partes, una visión de política que tiene como ganador fundamental al paciente, al consumidor y a la población. Me explico en una primera parte como integrante activo de un esquema suigener y suigenamiento para promover la salud pública y el acceso a medicamentos creado por la Organización Panamericana de la Salud. Tras su certificación internacional, la COFEPRIS de la Secretaría de Salud continúa promoviendo la política farmacéutica avalada por la Organización Panamericana de la Salud. A partir de ahora, los 6 millones de salvadoreños podrán acceder a medicamentos seguros, eficaces y de calidad de manera oportuna ampliando la oferta de insumos para la salud de dicho país centroamericano. Con El Salvador, la COFEPRIS ha expandido el mercado de consumidores potenciales en aproximadamente 21 millones de individuos al sumar la población de Ecuador. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.